Hola familia Q, nos encontramos hoy desde uno de los ríos más importantes de la ciudad. Por supuesto, estamos hablando del río Cali, donde vemos llegar a una multitudinaria cantidad de personas a matar ese calor que nos está dejando el 2019. ¿Cómo la está pasando? Súper chévere, aquí muy rico, yo vengo cada 15 días a matar guayabos, con los niños, toda mi familia y mucha gente que viene aquí, nos divertimos mucho. Delicioso, la gente acá, unas mil personas todos los domingos. Vinimos para baño hoy, con toda la familia. ¿Y hoy qué tenemos para el almuerzo? Sancocho de gallina y hueso de espinazo de cerdo. Arroz con pollo. Sancocho de gallina en leña, sancocho de costilla. Pollo con papas. Y no para el éxodo de los caleños al río Cali, por esta ola de calor que nos está trayendo el año 2019. ¿Cómo le está pegando ese calor? Es duro, todos estos días pegando duro ese calor. Calor fuertísimo, pero a nosotros realmente nos conviene, porque la gente se llena del río. Uy, que está muy caliente. Y el ozono lo estamos dañando nosotros mismos, el planeta, por estas candeladas también. Y a pesar de que la alegría de los caleños es incontenible, el tema del calor es bastante serio, ya que se espera que para el 2022 la temperatura del mundo haya subido aproximadamente unos 5 grados. Esto ocasionaría que ríos tan bellos como este bajen mucho sus causas o tal vez se sequen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!